Gracias Miguel por este espacio. Es un gusto compartir contigo y con tu auditorio. Soy Guillermo Mateos, director de soluciones en divisas y derivados en Banco Base. Esta vez quiero compartirles seis tips que les damos nosotros a nuestros clientes para poder mitigar de mejor forma el riesgo cambiario que existe cuando eres importador o exportador. El primero de estos tips es hay que determinar siempre tu tipo de cambio objetivo. Este es el que garantiza la operativa y la rentabilidad de tu empresa. Y ya con este tipo de cambio en mente hay que no endeudarse para compras anticipadas en dólares o en otra moneda. Hay que conservar liquidez. También no es necesario siempre cumplir el 100% de tus compromisos. Hay que dejar espacio para una oportunidad de mercado cuando este te favorezca. Otro tip, hay que priorizar los plazos cortos, los que son similares a tus ciclos de cobranza y de pagos, etc. Hay que diversificar. Es muy importante diversificar. Tener instrumentos de cobertura como los forwards, opciones, estructuras y entre ellos el que mejor aplique para tu negocio. Y por último, no te precipites, no caigas en pánico ante un movimiento inesperado del tipo de cambio. Acércate siempre a un especialista y juntos definan la mejor estrategia de cobertura que sea la adecuada a tu empresa. Muchas gracias Miguel, que hago tus órdenes.